Usted fue uno de los primeros en decir cuando el proyecto llega a la Cámara de Senadores que era un proyecto en el cual se tenía que debatir el tema del presupuesto y cómo modificaba el presupuesto de las provincias. ¿Qué opina el día de hoy acerca de eso? No, no solamente que mantengo mi opinión, sino que después de largas jornadas de debate de todo tipo, he profundizado y hecho más sólidas mis observaciones que no tienen que ver con la discusión propia de la despenalización del aborto. Pero uno no puede hacer una ley que detrás de la despenalización del aborto se cometan una gran cantidad de errores de técnica legislativa, de avances sobre las competencias provinciales, del rol del Estado y del financiamiento de las obligaciones que tiene el Estado y por sobre todas las cosas de pasar de una penalización hoy existente, que de hecho mucha gente la critica y yo creo que ha quedado una letra muerta porque hoy no hay procesos que tengan que ver con la penalización del aborto inducido. Pasar a luego despenalizarlo, generar una legalización, generar un derecho, un derecho subjetivo de segunda generación financiado por el Estado y no se sabe cómo. ¿Qué cree que va a pasar el día de hoy? ¿Qué cree que va a pasar en la sesión? Por ahora los votos son 38 a 31. ¿Cree que eso se va a mantener? ¿Que puede cambiar? A mí me parece que este dictamen tal cual está, está siendo tratado por un acuerdo y por un compromiso del Senado de dar debate, pero vamos a convenir que no tiene ni siquiera dictamen en la comisión. Hay que habilitarlo con dos terceras partes para estar de cara a la sociedad, pero muestra esto de que lejos estamos de un consenso. Usted ha sido diputado nacional, ex gobernador de la provincia, actual senador de la provincia. ¿Qué piensan los misioneros en cuanto a este proyecto de despenalización del aborto? A ver, uno tiene información técnica producto de las encuestas y también tiene la información del mano a mano, hablar con la gente, con la familia, con los amigos, con los compañeros de la escuela secundaria, con las personas que uno conoce. La provincia de Misiones es mayoritariamente contraria a la legalización. También es una provincia que tiene una fuerte presencia religiosa, no solo católica, sino también evangélicas, en toda la provincia, no solo en el interior, y es mayoritariamente en contra. También vamos a explicar una cosa, yo creo que mucha gente, o la inmensa mayoría, no tiene por qué estar informada de cómo es la ley en su totalidad. Entonces el estar en contra o a favor es mucho más pasional que otra cosa, y bancado o solventado o justificado por las visiones personales, religiosas, familiares, culturales que pueda llegar a tener cada persona y cada sociedad. ¿Qué le parece la política transversal? ¿Cuándo queda libre a la conciencia de cada uno? Y a veces los peronistas se pueden juntar con los radicales o con los de Cambiemos, y hacen, no distintos bloques, pero hay distintas posturas. Son temas que no pueden ser definidos por un bloque, o no debieran ser definidos, porque son cuestiones personales, son cuestiones de historias de vida, son cuestiones de formación, de creencias, de visiones de lo que es un momento de la historia. Y yo respeto muchísimo acá al senador, vote por cómo vote, sea como sea. Algunos dicen, che Mauri, con tu voto te estás equivocando. No, señores, no me estoy equivocando, tampoco estoy acertando. Estoy tomando una decisión institucional en un rol que tengo como senador, que no tiene nada que ver con mi rol de hermano, de amigo, de vecino, de cliente, de compañero de debates políticos. Es un rol institucional y tomo una decisión que creo que es la mejor para este proyecto de ley en este tiempo. Ni acertada, ni equivocada. Es la decisión de este momento en un tema extremadamente complejo.